... ... ... ... ... ... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿No obvió lo que estamos haciendo la vacancia? Uh-huh ¿Quieren la espalda? ¿Estamos ancho? Sí, sí, pero hay que estar contado ¿Sí? y se me hace no por la rueda se tiene que adaptar a la exposición de ruedas pero más no se hace para que tenga más pronto la recuperación no, pero de hecho ya no, 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 no